¿Qué tal amigos de Guild Wars 2? Soy Sierra de Sir. Hola, buen día, soy Lady Warkiria. El día de hoy les vamos a mostrar cómo obtener sus sacos de inventario de 32 casillas de manera gratuita o de una forma muy barata mediante varios métodos. Esperemos que este video les sirva mucho y logren conseguir estos saquitos. Bien, si tú no tienes esa bandolera sencilla, se puede obtener de dos maneras. La más común es, al hacer este capítulo, una rueda en el sistema, te van a dar esa bandolera al finalizar este capítulo. Si no lo tienes, lo perdiste o quieres hacer otro, también se puede craftear con algunos materiales. En realidad es muy barato de craftear, aquí los van a ver en pantalla. Realmente lo único complicado puede ser la piedra chamuscada con furia, que es un objeto vinculado que se obtiene haciendo el meta-evento de la parte norte. Chicos, solo recuerden que para hacer esto, tienen que venir con el personaje que hicieron en este capítulo de la historia. Muy bien chicos, una vez que tenemos nuestro saco básico, la bandolera, vamos a venir con... Efi. Efi, que está aquí. Islas Arenosas. El punto de ruta de Atolva. Y vamos a hablar con ella, y le vamos a dar... Aquí, aquí, aquí. Y le entregamos... La bandolera. Ya nos la quito del inventario, como pueden observar. Y vamos a seguir con el siguiente logro. Chicos, ahora tenemos que venir a buscar a Rosan, en esta parte del mapa. Está en una casita. Al norte. Y nada más hay que ir y hablar con él. Luego vamos a venir aquí a hablar con Marlene. Hablamos aquí, le damos aquí. Listo, nos da el logro. Esta persona se encuentra ubicada aquí. Muy bien, ahora vamos a venir a hablar con Edwin, en esta parte. Ahora hay que venir a este punto. Hay que utilizar el chacal para llegar. Vamos a entrar aquí, y vamos a buscar el libro. Con eso terminamos la primera colección, y nos va a dar la bandolera amarilla, la de 24 casillas. Y ahora se nos desbloquea la siguiente colección, la cual vamos a activar y vamos a hacer. Chicos, ahora hay que regresar nuevamente con Effie para hablar con ella, una vez más. Ahora nos vamos a venir aquí, y vamos a activar este bounty del viejo pezuña Petria, que está acá. Una vez que lo eliminamos, nos va a dar el objeto. Aquí está la pezuña, venimos nuevamente aquí al panel. Vamos a agarrar, el panel se encuentra aquí, abajo del punto. Y el enemigo está acá. Listo. Se muere y nos va a dar este objeto. Y ya está. Vamos aquí al árbol. Y aquí está otro, otro logro. Aquí en este árbol. Está aquí. Vamos a matar a los elementales que están aquí. Hay que estar buscando aquí algunos de los elementos que salen en la parte del norte del mapa. Hay que estarlos matando hasta que nos los suelten el objeto, ya que es un objeto por drop y es un poco al azar. Ahora estamos intentando de este lado y probablemente del otro lado también van a salir más. Hay que hacerlo hasta que nos los suelten. Una vez matamos a los elementales, nos va a saltar el objeto. Luego vamos a hacer el meta evento que nos va a llevar a esta zona de aquí. Y aquí vamos a hacer este evento. Bueno, una vez matamos al jefe, nos va a dar el cofre con este de aquí. Una vez terminamos el meta evento, van a salir aquí algunas maderas. Vamos a recoger eso. Luego vamos a venir aquí. Hacemos el corazón. Y ya hablamos con Tail. Y vamos a comprarle este de aquí. Ese sería el último objeto de esta colección. Nos va a dar la bandolera All Makan con bolsillos de 28 casillas. Y se nos va a desbloquear la siguiente colección. La cual ya nos va a dar la de 32 casillas. Se la vamos a llevar con F para continuar con esta colección. Aquí en el panel vamos a buscar la misión de Zeneb. Y vamos a ir a matarlo. Apareció acá. Una vez lo matamos, nos va a dar este objeto. Y el logro. Ahora vamos a hacer el meta evento que aparece aquí, en este punto. Y vamos a tomar este teleport de aquí adelante. Para entrar en el laboratorio. Y comenzar el meta evento. Aquí adentro pues vamos a hacer el meta evento. Ya vamos a estar aquí farmando a los enemigos que salen alrededor. Y luego matar a los jefes. Una vez terminamos este pre-evento. Nos va a dar este objeto para la colección. Y ahora vamos a matar a los jefes que salen aquí. Ok, aquí vamos a matar a uno. Y ahora vamos a matar al otro. Ah, se murieron. Aquí nos da el arco. Matando a uno nos lo dio. Venimos aquí al Bounty. Vamos a seleccionar. Al Clama Estrellas. Y vamos a cazarlo. Salió acá arriba. Aquí está. Aquí está. Vamos a matarlo. Péguenle, péguenle. Tres, déjale, pego. Muérete, muérete. Yo lo hago de carnal. Yo lo hago de carnal. Péguenle, péguenle, péguenle. Muere, 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 muere. Listo. Ya con esto solamente nos faltaría la carta y terminar. Luego vamos a venir a este punto. En la ribera de Alon. Y vamos a ir hacia acá. Entramos a esta cueva. No. 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y aquí está el cofre robado Lo abrimos y nos va a dar la carta Por último vamos a regresar al punto inicial Para hablar con Effie una vez más Y le vamos a poner aquí Y listo Logro completado Y aquí tenemos la bandolera Olmacán Reforzada de 32 casillas ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!